María Teresa Campos, el premio es una inyección de optimismo y ganas de continuar. María Teresa Campos conoció este viernes una de las mejores noticias que ha recibido en los últimos años. El Consejo de Ministros aprobaba este mediodía la concesión de 15 medallas de oro al mérito en el trabajo, una de ellas destinada a la hasta dos meses presentadora de qué tiempo tan feliz, en Telecinco. El plató de Sálvame, programa en el que la malagueña ejerce como defensora del espectador, se ha hecho eco de ello y Jorge Javier Vázquez no ha dudado en llamarla en directo para conocer cómo se enteró del galardón. Anoche me llamó la ministra de Trabajo, Fátima Báñez y estuvo cariñosa conmigo y me dio el notición y los saludos del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, comenzó diciendo la presentadora. María Teresa recalcó la importancia que supone recibir este premio tras superar el ictus que la mantiene apartada de las cámaras, es un reconocimiento que, en un momento de mi vida como este y pasado lo pasado, y que sigue pasando, ha sido para mí una alegría muy grande, añadió. Jorge Javier preguntó entonces qué fue lo primero que se le pasó por la cabeza tras esa llamada. La comunicadora recalcó que reflexionó sobre la suerte que ha tenido de trabajar en lo que le apasiona. He sido muy privilegiada con eso porque no todo el mundo trabaja en lo que le gusta. Siempre he dicho que trabajar en la vida en lo que a uno no le gusta es una condena, declaró. La profesión me ha dado grandes momentos de cariño, reconoció Teresa, que declaró que la medalla es una inyección de optimismo y de ganas de continuar. Sálvame sorprendió a María Teresa Campos con un vídeo en el que hacían un exhaustivo repaso a su trayectoria profesional. Me ha hecho llorar cuando he visto a Hermida y cuando he visto a otras personas que han pasado por mi vida. Ese día que digo adiós, ese día que vuelvo. He sido afortunada por la gente que ha trabajado conmigo, decía al tiempo que Terelu no podía reprimir las lágrimas de emoción. Es un vídeo maravilloso, que me gustaría tenerlo porque resume mucho, mucho de mi vida y mi trabajo, concluyó. Mila Chiménez hace las paces con María Teresa. La semana pasada, Mila Chiménez declaró que le daba miedo llamar a María Teresa Campos porque intuía que estaba enfadada con ella, algo que se encargó de recordar Jorge Javier a la malagueña aprovechando la llamada. La presentadora comenzó felicitando a la colaboradora por su nuevo rostro, estás muy bien, estás fenomenal. Además de lo que sucede aquí tú sabes lo que significas para mí y el resto es externo. Te mereces ese premio y todos los que te den, concluyó la sevillana. Chiménez. Chiménez. Gracias por ver el video.